¡Ajá! 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 ¡No sé! Está grabando así, no necesito ir a traerlos. Para agar a los pies, no muchos. Ahí está. Aquí vamos. A ver... ¡Ajá! Esta es una sorpresa que estamos preparando desde que llegamos. Rubén Nerites. Quiero bailar esta canción con su esposa Ana María. A ver... ¡El aplauso! ¡El aplauso! A ver... A ver... Quiero bailar. Tiene una sorpresa, pero primero quiero bailar esta canción con su esposa Ana. Y después de la canción, tiene una sorpresa para ella. Donde por nuestro sueño se cuadra uno se cuadra uno se cuadra uno se cuadra. ¿Qué? ¿No es buena? La hora de existir, hasta la hora de existir De un cariño igual, jamás ha de existir Ya nuestro bebé, de brancos se vistió Ya nuestro circo será libre Mueva esas nalgas Un cachetito, mire, mire Mueva, mire Mueva, mire Mueva, mire Mueva 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 ¡Hey amigo! ¡Que le carguen, que le carguen! ¡Que le carguen! ¡Que le carguen para todos y especialmente para mí, que estoy enamorada de mi esposa! ¡Le quiero regalar este ramo y decirle que la amo y que la quiero! ¡Que le carguen para todos y que gracias por darme tantos años de estar a mi lado! Y pues este 31 de diciembre cumplimos 25 años, 25 años, pues queremos celebrar nuestro 25 años de boda de plata y pues amor, te quiero regalar estas flores y a la misma vez decirte que si te quieres quitar tu vida... ¡Eso! 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 ¡Eso para el 25 de diciembre están invitados y para ese día nos vamos a casar y ¿Lo quieres? Dice que no. Dice que lo va a pensar. ¿Qué dijo? Dice que no. Dígale, avéntale un poema. ¡Silencio! 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 ¡Te amo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡O SKR! El 26 de diciembre, si Dios quiere que nos pide el 26 de diciembre, todos estén invitados, ahí les vamos a mandar la invitación para que nos acompañen, por favor. ¿Vos la van a descojar a los parinos? Le doble a mi comadre Vilda y la comadre Cristina. ¡Que le cante una canción en el novio! ¡Que le cante una canción! ¡Que le cante una canción! ¡Me too!